hola hola collectors como están yo soy ángel de la garza bienvenidos nuevamente a mi canal autos gadgets y más como se los había prometido en un short aquí está el unboxing o les voy a mostrar estas dos piezas de mini gt son piezas de kaido house es el nissan fire lady zeta o como lo conocemos en méxico el 240 zeta son piezas completamente de metal piezas con llantas de goma y la verdad que están muy muy bonitos así que vamos a hacer el unboxing vamos a abrir primero este en color guindo o café esto es lo que vas a encontrar en la caja si es que lo compras ahí tenemos las siglas de gt o de mini gt viene dentro de una burbuja plástica así viene así viene presentado eso es lo que tú vas a encontrar lo quitamos y ahí tenemos ya la unidad el carrito el diecast como tú lo conozcas la verdad que la pintura está genial es pintura tipo spectra flame muy brillante los detalles de los alerones la verdad que me gustan muchísimo ahí puedes ver los los alerones que dicen kaido house a los laterales las calcas o tampos que tiene de nissan en la parte del vidrio el medallón también están muy bonitos tenemos el detalle de la placa las palabras datsun y algo interesante es que la parte de abajo cambió a diferencia de los datsun vagoneta y el datsun 510 llantitas de goma son llantitas que dicen la marca advan y el motor se lo abre se le abre algo interesante que te tengo que comentar es que este motor viene bien sellado entonces se batalla mucho para abrir de hecho si intentas a levantarlo pues no se puede pero precisamente en los huecos que tiene aquí esos cuatro huecos yo utilicé esta pluma y entonces nada más lo oprimí un poco miren ahí ya se levantó el motor para que si tú lo adquieres pues no vayas a estar jalando lo porque puedes dañarlo ya lo podemos ver ahora sea completo detalle el motorcito esos huecos la verdad no me gustan mucho pero el motor ahí está es lineal y ahí lo tenemos qué opinas qué te parece este nissan 240 z este es el primero de ellos vamos a ponerlo aquí a un lado y ahora vámonos por el segundo que es en color azul igual va la cajita hacia afuera vamos a dejarlo aquí a un lado viene igual presentado exactamente igual en su burbuja plástica para que no se dañe me gusta mucho porque miren hay cero movimiento entonces eso protege mucho a la pieza al autito y ahí lo tenemos algo también a resaltar es que esos pequeños retrovisores que tú observas están bien bien frágiles mira los tocas y se mueven mucho entonces a la hora de manipularlo ten mucho cuidado y no lo vayas a romper las los tampos son casi iguales yo creo a los del color guindo igual traes los alerones la parte de abajo es la misma solamente lo que cambia pues es el color los rines también son diferentes miren ahí tenemos los distintos rines la marca de la llanta es la misma advan igual para abrirlo recuerden estos huecos oprimimos y ahí está el motor abierto ahí te lo muestro el motor es exactamente igual pudiéramos decir nada más cambia el color y las llantitas espero que te guste el vídeo yo soy ángel de la garza te invito a suscribirte a dejar tu comentario y por supuesto dejar un like si es que el vídeo te gusta ayúdame a compartirlo que más personas puedan ver pues mi trabajo también por favor comenta que te parecieron y nos vemos en el próximo episodio esto fue autos gadgets y más yo soy ángel de la garza y esta fue la entrega más nueva de mini gt caído house nissan 240 zeta o fire lady como se conoce en otras partes del mundo que tengas excelente día éxito en lo que hagas nos vemos en el próximo vídeo adiós